La edición de arte apropiado 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 de la Facultad de Bellas Artes, le digo, ¿por qué no nos sentamos y definimos una nomenclatura? Seguimos llamando a la edición de arte, le llamamos a la edición contemporánea, le llamamos a la edición de arte contemporánea, y ellos mismos se quedan con dudas, porque entre ellos tampoco están muy de acuerdo. Y yo lo único, como en la faceta de editor, que en este momento es la que más me interesa, digo, vamos a ver, si mareamos al cliente con diferentes nomenclaturas, el coleccionista no sabe lo que está comprando. Tiene que ser un coleccionista muy experto para saber que varios nombres significan cosas parecidas, con cierta diferencia, pero no se establece un objeto coleccionable, que es la parte que en este caso a un editor le puede interesar, ¿no? Porque si tú trabajas como artista, a ti lo que te interesa es tu parte de creación, ¿bien? Y después imaginas, que eso es una cosa que ya hablaremos, que viene un editor, o viene un marchante, o viene un galerista, va a descubrir que eres un ser maravilloso, y que sin ti no sé cómo has sabido vivir hasta ese momento, y te va a vender toda la obra, y los clientes de ese marchante o de ese galerista se van a matar por comprar una obra tuya. Esa es la idea ingenua que tienen los alumnos cuando estudian la facultad. Vamos a partir de que esa figura del editor y del marchante tampoco existe ya, o si existe ya es de forma resuida, quedan ya, son personas bastante mayores, incluso, y ahora os comentaré el caso alemán, los coleccionistas son bastante mayores, un mercado que se va agotando por la edad. Hay un mercado que ha sido pujante, pero que se va agotando por la edad. Entonces, si tú quieres volver a retomar la figura del editor, que en este caso, y con la presentación que me ha hecho Luis, os comentaré, yo una parte de mi tiempo lo dedico a la enseñanza, en la Escuela de Arte. Este año, otra parte de mi tiempo lo dedico a la enseñanza, en un posgrado que coordino en la Universidad de Jaén, con profesores de la Politécnica de Valencia y especialistas, para formar gente que ya tiene experiencia, que sabe grabar, en crear talleres. Otra parte lo dedico a editar, y hay una parte que queda residual, pero que es donde he tenido mucha práctica, que lo dedico a la edición. Pero la edición no es solamente estar vigilando que todos los procesos, desde la fabricación de papel, la impresión, la encuadernación, sean de una máxima calidad. La edición significa saber qué cliente existe, qué tipo de producto quiere. Esa es la primera parte de un editor. Bien, y eso es complicado en este momento. Es complicado porque hay una sobreoferta de proyectos y ninguna oferta de productos. Vosotros entráis en las redes, que es donde ahora vivimos. Yo, me hace gracia porque tú vas por la playa y ves una pareja de 20 años, otra pareja de 40, otra de 60, y los dos están uno al lado del otro mirando el móvil. Ya ha llegado a todos los términos. Entonces hay una sobreoferta digital de hago esto, hago este proyecto, estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro, pero después cuando tú vas, y hablo de edición de arte, no estoy hablando de otro tipo de producto que tiene relación con los libros de artistas. Cuando tú vas a una feria o a una exposición, no hay tanto hecho como objeto. Aparcamos un momento el concepto de edición de arte y nos introducimos en el de libros de artistas. Aquí con Luis, donde más tendremos, y con todos vosotros, pero me refiero con Luis porque sé que confrontaremos ideas. Para mí el concepto de libro de artistas ahora mismo ya no significa nada. Porque significa tantas cosas que es un nombre tan genérico que define tantos productos artísticos y tantos procesos creativos que al final no define nada en concreto. Define la creación artística sobre la idea del libro como objeto artístico. Pero no es lo mismo coger unos papeles, pintar con acuarela, plegarlos y después darle una estructura de manipulación de papel y cartón, que así es como se dice en la enseñanza, ni siquiera de encuadernación, que es la encuadernación artística de algo mucho más complejo y mucho más labrioso, que tiene un coste mínimo. Tú tienes una mesa, unas tijeras, un poco de pegamento, mucha capacidad artística, que eso es fundamental para todo, pero que tiene unos costes muy bajos. Y lo hace, bueno, para participar en este concurso, para participar en este evento, o porque en la facultad me han pedido que haga algo sobre el libro de artistas y lo hago así en un momento en casa. No le estoy quitando ningún valor artístico al producto. Yo no me gusta menospreciar y en este caso es que no es posible menospreciar ese tipo de actividad. Lo que me refiero a que es una actividad que tiene un coste muy bajo, lo cual hace que sea una práctica muy democrática. Pero si tú vas a hacer lo mismo y tú lo quieres hacer con procedimiento de edición de arte y lo quieres hacer bien y no te conformas con comprar el papel en un proveedor, que es el que te pone el límite de tu imaginación, tú entonces haces que tienes un taller de papel, un taller de psicografía, un taller de encuadernación, para hacer fotopolímeros, para todas las técnicas de la edición de arte. Vale, hasta ahí llegamos y estamos bien. Pero no puedes tener todos los conocimientos de todas las técnicas, tú puedes tener todas las máquinas. Eso hasta ahí es complicado, pero tú no puedes ser el experto serígrafo, el experto grabador, el experto encuadernador, el experto fabricante de papel, tú tienes que rodearte de un equipo. No lo puedes saber todo porque no tendrías tiempo para hacerlo, ¿no? Entonces ya empieza un equipo multidisciplinar. Ya significa que tienes que tener un espacio grande, tienes que tener una maquinaria adaptada a cada una de las técnicas y un equipo de experto en cada una de las técnicas. Y lo más importante de todo y lo más difícil, que todo el mundo se vive bien, ¿vale? Y que todo el mundo sepa qué parte del trabajo le toca en cada momento y cumplirlo y comprometerse a ese trabajo, ¿no? Entonces eso hace que la edición de arte aplicada a los libros de artistas sea algo bastante complejo. Bastante complejo y bastante costoso. Y si no existe un mercado capaz de asumir eso, lo convierte en una especie de hobby carísimo. Porque en el caso de otros procedimientos para la creación de libros de artistas, y ahora iremos al término de libros de artistas, bueno, pues tampoco tiene tanto gasto, ¿no? Pues tienes tu casa, lo haces en tu habitación, el tiempo que le dedicas, pero ese tiempo que le dedicas ya te lo repercute en lo vivencial, en lo personal, ¿no? O sea que no tiene la sensación de que ha gastado el tiempo, tiene la sensación de que te ha enriquecido ese tiempo, ¿no? En este caso no, en este caso necesitas el coste de materiales, tener la maquinaria, el coste de que haya un equipo, de que ese equipo tenga buena relación, estén todos en una misma línea, ¿bien? Realmente es una cosa complicada. Si tú tienes dinero y una editorial, como puede ser, antes hablábamos de la doctora Ochoa, que se llama Ivory, Ediciones Ivory, bien, pero para que ese editorial te haga caso, tú tienes que tener un nombre, una firma que se venda sola, ¿no? Y la gente que tiene esa firma no tiene ningún problema para hacer nada, como si querés, va a ser una escultura en mitad del desierto, no hay ningún problema. Entonces, ¿cuál es el problema que nos encontramos en los libros de artistas hechos con los procedimientos de la edición de arte? que o se buscan nuevas fórmulas o se genera un nuevo mercado o un mercado en paralelo o realmente no tiene ningún tipo de futuro. no tiene ni siquiera presente porque no es, se convierte en algo de somos grabadores, estamos todo el año haciendo estampas y de vez en cuando, porque hay unos locos que en este caso solemos ser Jim y yo, hacemos una convocatoria sobre Tierra Árida o sobre Memorial Emilio Dung, pues producimos un libro de artistas hecho con procedimientos de edición de arte. ¿bien? Pero son libros que no, que no salen al mercado. La mayoría de los que participan en, por ejemplo, pongo el ejemplo de Tierra Árida y de el Memorial Emilio Dung, el 80% de la gente que participó fueron colectivos de profesores de universidades, utilizando, por supuesto, los talleres de sus universidades, los compañeros, lo que mejor sabe hacer cada uno de esas técnicas y lo único que quieren es que les certifique la exposición al museo porque tienen que cobrar los escenios. Gracias que existe eso, que si no estas convocatorias serían totalmente imposibles. ¿Bien? Pero viene siendo como algo que se queda en un componente universitario. Bien, y ahora iremos viendo un poco de dónde viene también cada uno de los procesos de creación. Y vuelvo a repetir, aunque yo hable a veces con ironía o a veces en modo alguno estoy minuvalorando nada. Hemos visto la edición de arte como elemento productivo dentro de las universidades. ¿Bien? Tierra Árida, que lo veis allí al final de la mesa. Hay un libro de la Politécnica de Valencia en la cual nosotros quisimos invitar a una persona que pensábamos que merecía ser invitada, que es Chema Lespuru, que es de la Universidad del País Vasco, pero son profesores de la Politécnica de Valencia. Un libro de la Universidad de Arte de Londres. Profesores de la Universidad de Arte de Londres y lo hacen en las instalaciones de la Universidad de Arte de Londres. Otro libro de la Universidad de Arte de Arizona. Profesores de la Universidad de Arte de Arizona con una persona invitada de Valencia pero que lo hacen en las instalaciones de esa universidad. Y después hay dos colectivos mexicanos. En México ya se dan otras variables pero que son tampoco podríamos decir que son proyectos de un taller sin ningún tipo de ayuda institucional. Uno está en Campeche y pertenece a una especie de universidad. No sería el caso. ¿Se parecería más? ¿Alguien conoce a las universidades populares? Aquí en el País Vasco no había universidades populares. Son unos talleres que monta el ayuntamiento. Bien. Y entonces pues se imparte clases de grabado de muchas cosas. Son como la antigua escuela de arte con monográficos. Vale. Pues una cosa como eso. Bien. Entonces esta gente de Campeche lo hace a través de eso y la gente de Oaxaca Oaxaca es la Ciudad de México con mayor tradición de gráfica impulsada por una persona que ha muerto hace poco que es Toledo y uno de los alumnos de Toledo pues juntó una serie de que el libro rosa que veía allí que después la obra está en azul y en plata realizaron un libro y si os fijáis en ese libro llegan a un punto tan... son los únicos que entienden el proyecto bien a un punto de unión tan grande que te resulta imposible diferenciar la obra de uno de la obra de otro. A lo mejor tampoco era... ese es el ejemplo bueno pero por ahí irían los tiros. Entonces ¿qué demuestra eso? Que no existe un taller de producción un taller que viva de los encargos capaz de asumir la producción de un libro de este tipo? ¿Va a poderse crear un escenario en el cual un taller como Tinta Invisible de Barcelona o en Barcelona donde Maire está con el mono de la tinta ¿no? de Madrid pudieran entrar en este tipo de objetos pues yo lo veo complicado porque el taller y yo tuve hasta los 40 años yo tuve un taller vivía de lo que de lo que entraba la prioridad del taller es sobrevivir llegar a final de mes pagar el alquiler pagar el agua la luz y quedarte a ser posible sin deudas para comenzar el mes siguiente este tipo de objetos son caros y necesitan inversión en tiempo y en dinero y si te salen mal puede hacer que no remonte el taller y que empiece en un proceso de pérdida que te ponga el taller en peligro entonces cuando tú tienes un taller no haces jugadas de este tipo pero nosotros como JN Edita tampoco somos un taller al uso no somos no tenemos ninguna ayuda institucional pero no somos un taller al uso y por eso lo ponemos ahora mismo un poco como un cierto modelo de lo que puede ser los talleres en la edición de arte de aquí en adelante nosotros surgimos de una colaboración entre profesores y alumnos de la escuela de arte de Jaén con la inclusión de Jim nosotros traíamos todo el histórico de contacto y de relaciones que habíamos hecho Jim y yo a través de la red del libro de artista cuando estuvimos en México bien y entonces lo juntamos con algunos compañeros míos de la escuela profesores y después los alumnos más brillantes y que se interesaban por el tema la composición del taller es completamente asimétrica ahora mismo somos 12 miembros y todos los años entran algunos y salen otros tampoco queremos que se convierta en algo demasiado grande ¿no? menos de 15 siempre y entonces hay personas que están allí porque les gusta aprender otros trabajan en temas digitales otros trabajamos en el mundo de la edición otros se están formando en la encuadernación otros se están formando en la fabricación de papel continuamente están viniendo amigos nuestros como Segundo Santo Susana Domínguez gente que viene pues para irnos enseñando cosas y eso y estamos generando una estructura totalmente sostenible porque lo bueno de las ciudades pequeñas en Jaén un local de 200 metros cuadrados nos cuesta 400 euros está al lado de la escuela yo creo que los que se dediquen a la producción de la edición de arte primer consejo ir a vivir en una ciudad pequeña que tenga locales baratos el Amazon llega a todo sitio bien entonces estamos en una ciudad pequeña en la cual yo por ejemplo entre mi escuela el taller y mi casa ahí dando la vuelta en triángulo en 10 minutos llega si cojo las cuestas costa abajo si las cojo costa arriba 20 minutos bien entonces nueva forma de producir significa nueva forma de agruparse y significa nueva forma de financiarse nosotros empezamos pagando una cuota de 50 euros por 50 euros tenemos un taller de 220 metros cuadrados con una zona para hacer papel zona para hacer escigrafía zona para imprimir grabado zona para encuadernar un plato para hacer el vídeo ¿entendéis? el primer truco que tienen los ricos para ser ricos no es ganar dinero es no gastar el primer truco que tiene que tener un taller para sobrevivir es que sea sostenible aunque no tenga ingresos por eso las asociaciones es uno de los de los futuros que tiene la edición de arte y que tiene este tipo de objetos aún así empezamos a abordar proyectos más consistentes nosotros como taller empezamos a hacer cosas y a solicitar ayudas bien la ciudad de Jaén responde porque la ciudad es pequeña otra de las cosas buenas que tienen es que los proyectos que se generan y que parecen interesantes tienen un apoyo inicial solamente un apoyo inicial después ya cuando la cosa va cogiendo vuelo surgen otros problemas pero en ese apoyo inicial a nosotros por ejemplo también por una serie de contactos personal y también por el prestigio personal y por el currículum de repente la universidad a base de muchos proyectos después en el museo de Jaén la universidad de Jaén nos dice ¿se puede hacer algo más por la edición de arte en Jaén? y yo digo se puede hacer todo pero no en Jaén si el problema no está en Jaén el problema está en todos los sitios el problema está aquí en Donosti el problema está en Bilbao y el problema está en Madrid y en todos sitios está el problema de la edición de arte porque los talleres con la crisis de 2007-2008 que vosotros los que habéis tenido relación con talleres han sobrevivido muy pocos talleres talleres con gente muy buena han estado a punto de cerrar o han cerrado y desde ese momento no ha habido ninguna renovación que se diga bueno aquello pasó se reestructuraron los talleres y ahora pues los talleres han vuelto a una economía más o menos viable no no eso en la gráfica no ha pasado porque en el mercado del arte no ha pasado eso en el mercado del arte durante la crisis lo único que sobrevivieron fueron las grandes firmas el movimiento especulador en el arte y al pasar la crisis ese movimiento de especulación es el que ha recogido las ganancias lo que sería en el deporte el fútbol de cantera o sea la creación artística de fuera de la firma y del movimiento especulatorio eso no ha tenido ninguna remontada ni se ha consolidado entonces la cuestión un nuevo modelo de espacio de creación con una formación específica una formación en la cual a las personas que se forman en las facultades o que formamos en las escuelas no solamente se les enseñe las técnicas sino que se les enseñe cuáles son las técnicas más productivas se les enseñe cómo difundir su obra se les enseñe cómo agruparse para comercializarla y cómo generar espacios de comercialización espacios que son espacios de este tipo espacios en los cuales tú en una ciudad generas en el entorno de un museo en el entorno de una universidad en un entorno institucional un espacio de exhibición y compraventa que hay que ser persistente sí que hay que generar rutas expositivas en diferentes ciudades con un esfuerzo común pues también bien dejamos la edición de arte vamos al concepto libro de artista y para dar dos o tres apuntes ya para entrar en una charla ¿no? ¿os parece bien? bien yo ya no le llamo ni libro de artista ni le llamo libro de arte yo ya empiezo a llamarle publicaciones artísticas para para no cargar de significado el objeto el libro de artista como tal todos sabéis y hago estos apuntes para que viene de dos términos que no tienen nada que ver y en España se mezclan el concepto francés del libro de artista que es libro del bibliófilo son unos libros bien hechos con buen papel bien cuidado buena impresión y el artist book americano que viene del arte conceptual de hecho en España lo que nosotros las primeras cosas que podríamos catalogar como libro de artista se hace en los 70 y lo hacen artistas conceptuales después ya viene el arte postal la performance que siguen generando libro de artista como Barcárcel esos son los verdaderos pioneros después ya aparece no exactamente la gente de la edición de arte son los últimos que aparecen los grabadores son los últimos que aparecen y la mayoría aparecen equivocados como fue mi caso los pintores con su libro de pintor van entrando diferentes conceptos dentro de ese mundo del libro y los grabadores en el último extremo se suman pues casi diría yo que en España se suman a comienzos del siglo XXI cuando y hablo mucho yo de la crisis de 2007 cuando hay esa pujanza en el mercado del arte que todo el mundo lo vendía o sea las grandes firmas vendían las pequeñas vendían todo el mundo había una compra-venta que realmente yo nunca había visto nada igual y me quedaba perplejo los grabadores están vendiendo sus estampas subiendo los precios que es lo que suele pasar en estos casos y entonces de repente viene la crisis baja el mercado pero nadie puede bajar los precios o sea si tú estabas vendiendo un grabado a 400 euros no puedes empezar a venderlo a 200 porque todos tus clientes se te echan encima entonces muchos talleres talleres de amigos y a mí me pasó también dice bueno por 400 le voy a hacer un libro le voy a hacer un libro con una estampa una narrativa sin mucho oficio en la parte de la encuadernación pero algo que parezca más atractivo y por ahí entran no digo que todo pero si entran un grupo de talleres de gráfica importante en el mundo de la edición situación que llegamos con estos dos campos pues que ahora que bueno no es que hayamos remontado a la crisis económica dentro del mundo del arte pero la verdad que también siempre el arte ha estado en crisis económica salvo ya os digo esa época que parece gloriosa las redes sobresaturan de información en una situación en la que antes le comentaba yo a las compañeras que son profesoras en Bilbao de que yo hay compañeros suyos que veo su día a día donde está dando el taller que técnica esta la otra los mismos profesores de facultades se relacionan a través de redes sociales es todo mucho más abierto mucho más la información se intercambia con más facilidad y todo se redefine continuamente cualquier tipo de evento como puede ser este pues me imagino que si se hace un análisis profundo el año que viene tendrá sus variaciones y para que persista al siguiente tendrá que volver a tener sus variaciones nada podemos hacerlo de forma en que permanezca inmutable ni permanezca de una forma estable y yo creo que con esto podemos empezar un poco de debate y aporto aporto nuevos nuevos datos ¿empiezas tú Luis? si bueno muy bien venga venga mire allí allí hola buenas tardes quizás no seas el más indicado para hablar del tema pero visto desde la perspectiva en la que estoy de un año con el libro de artista y demás hay algún elemento en el que a mí se me crean dos situaciones una libro de artista el libro como tal con sus características y por otra parte la palabra artista entonces cuando las mezclas las dos libro de artista se lleva a un campo en el que ya por lo que vemos aquí se sale mucho de lo que sería un libro y tampoco se va hasta qué punto entra dentro de lo que sería un artista entonces como libro de artista se utiliza voy a hacer una pregunta una reflexión se utiliza el libro como objeto para construir otros objetos que se llaman libro mira el problema del término libro de artista lo bonito que son los dos términos libro es un término precioso y artista es otro término también precioso cuando ya lo juntas el libro de artista suena estupendamente con lo cual todo el mundo haga lo que haga que eso se llame libro de artista bien ese es uno de los problemas no por ejemplo yo digo libro ilustrado bien un libro ilustrado un libro en el cual las imágenes se supeditan tenga un texto vale y la gente está haciendo un libro ilustrado maravilloso pero sin embargo no quiere que se llame libro ilustrado quiere que se llame libro de artista perdona un libro de artista es un libro en el cual por concepto hemos todos acordado que las imágenes elaboran un discurso sea un autor o sean varios autores pero en el libro de artista la diferencia que tiene sobre el libro ilustrado va en ese terreno la imagen elabora un discurso entonces que era lo que lo que yo decía antes de los términos y es un tema en el que me gusta entrarte así pasando del lateral para no entrar en el fondo porque tampoco creo yo que otra cosa que pasa la universidad la universidad tiene que generar muchísimas publicaciones a todos los profesores le hacen publicar hasta que lo agotan entonces ¿cuál es el problema? si tú haces una publicación en la universidad tienes que aportar algo nuevo algo que que sea una envejeción una aportación tuya bien pues ahora empiezan a aportar nombres y ahora en Barcelona Viviana Crespo que es una gran investigadora empieza a llamarle libro arte con lo cual genial me parece muy bien pero que estamos despistando al coleccionista que a los que editamos y a los que queremos generar un mercado nos gustaría que hubiese una nomenclatura en la cual el posible coleccionista de ese tipo de objetos sepa qué es lo que está coleccionando bien que el debate es bueno en la práctica en todos los ámbitos de la vida el debate es bueno en la práctica artística más que en ningún otro campo que tengamos diferentes ideas que tengamos diferentes soluciones para el mismo problema toda esa parte es algo estupendo y en el arte es lo que le da la gasolina al arte pero a la respuesta de la pregunta libro de artista te he comentado el libro de artista en España como viene de dos campos uno se debería de llamar libro los ingleses tienen un término que se llama fine press libro bien hecho libro bien y el libro de artista pues lo que te digo es una palabra que define un lo veis en las mesas decir hay mucha variedad ¿no? sí, sí hay mucha variedad pero lo que quiero decir es que a todo lo que hay en las mesas se le puede llamar libro de artista con lo cual es un término tan genérico que está empezando a no definir apenas nada más que una intención o un espíritu es toda obra artística que toma el libro como referencia para su creación una obra un libro de artista tiene que estar bien encuadernado vale ¿a qué llamamos encuadernación? no no, no pero vamos a suponer que está encuadernado ¿a qué llamamos encuadernación? porque la mayoría de lo que nosotros vemos en exposiciones como esta es manipulación de papel y cartón según la la arte gráfica aquí encuadernaciones también hay y hay un encuadernador magnífico que lo puede decir pero como encuadernación artística al concepto de encuadernación artística no hay tanto y no es porque apliquemos el concepto de encuadernación artística que se da en las escuelas sino por el mero hecho de cómo se describe el libro y cómo se describe la manipulación de papel y cartón en la encuadernación bien y si en este caso los encuadernadores podéis opinar mejor bueno yo he llegado tarde y por lo tanto me pregunta puede ser muy fragmentaria usted ha dicho que cada año hay que presentar cosas diferentes estos libros el próximo año serán diferentes pero ahí reside la creatividad la creatividad es lo que todo el mundo ve pero yo lo veo diferente entonces en la diferencia está la creatividad es decir que todos vemos lo mismo pero alguien ha visto algo diferente y eso diferente es lo que hace al artista sí pero yo no lo decía en ese terreno es un terreno que es normal y además de siempre cuando yo digo diferente me refiero a la misma ley de obsolescencia que se aplica a los móviles o sea es diferente porque si no es diferente es obsoleto ¿entendéis lo que quiero decir? o sea las transformaciones las redes sociales y el sistema de comunicación que tenemos es tan voraz que hace que continuamente tengamos que aplicar nuevos criterios criterios diferentes ser originales pero ya os digo no en el sentido artístico que siempre siempre en nuestra evolución artística personal somos diferentes y siempre somos iguales porque en el fondo yo soy la idea de que siempre pintamos el mismo cuadro de manera diferente me estaba refiriendo a la diferencia porque la ley de la obsolescencia que se aplica a los móviles a los coches a todo se ha introducido en el mundo del arte las exposiciones en los museos en todo terreno hay esa ley de la obsolescencia ahora hay una serie de artistas que están de moda y dentro de un par de años no es que hayan dejado de ser buenos es que hay que cambiarlos porque hay que meter a otros porque hay que mantener el público si el público le lleva siempre los mismos artistas el público deja de ir ¿bien? más si no preguntáis vosotros voy a preguntar ya el libro el libro de artista como que dice ahorita está muy bien el artista pone todo su saber su el papel la pintura la pintura todo ¿no? entonces vamos a pensar ahora que hay autores en que dicen que quiere editar más libros para que la gente los pueda comprar ese libro cuando se edite ya no es lo mismo ya no es lo mismo porque el que ha hecho el libro el que ha pintado el papel el que ha troquelado él en su casa como decíamos antes esa ha sacado una pieza única ahora si lo llevo a una industria donde me lo impriman por un lado me lo encuadernen por el otro me lo troquelen por otro se une y forma el libro ya no es lo mismo como libro de artista exactamente esa observación es buenísima esa observación es lo que hace tan diferente las ediciones que puede tener Iboriprés de las ediciones que puede tener un colectivo de artistas gráficos que se juntan y uno de ellos ayudado por los demás o en conjunto elaboran un libro los artistas de un taller como el nuestro o de un colectivo que se une en una facultad pero que se une con la idea de hacer un libro hecho con los procedimientos de la edición de arte piensan en edición de arte o sea cuando tú haces una imagen y va a ser como en el caso que podéis ver allí dice voy a utilizar la fotografía y el grabar en fotopolímero tú ya piensas en la técnica en que lo va a hacer no hace un dibujo y después se lo manda a un tercero que lo reproduce y al final el alma de ese libro se ha perdido en el proceso de creación del original al libro editado el libro editado puede ser de mucha calidad porque a ver que esta gente no coge artistas que sean malos pero tú ves la mayoría de los libros y son magníficas ideas magníficamente hechas la mayoría no tienen esa cosa tan importante en la creación artística que es la emoción bien cuando se han reunido un colectivo de artistas gráficos y bien uno hace la obra ayudado por los demás o bien la hacen de forma conjunta como lo estamos haciendo ahí puede que a lo mejor las ideas no son tan buenas las artistas no son tan buenas las técnicas normalmente sí lo son pero el espíritu la emoción que produce el objeto suele superar al anterior no un objeto de mercado que es otra cosa que en el mundo de la edición y aquí habría que analizar y a mí me gustaría que lo hablásemos que es el mercado y si el arte de hoy en día lo genera el mercado o sea el arte es el que llamamos de institucional a lo que nosotros porque nosotros ya llevamos tiempo que parece que un cuadro es más bueno contra más dinero cuesta han vendido un cuadro de fulanito no sé cuántos millones de dólares y parece que al periodista le falta decir tendrá que ser buenísimo ¿no? ¿no? lo que vale un cuadro es una cuestión de mercado es como quien compra ayer precisamente estaba leyendo Jeff Koong ¿no? Jeff Koong es ¿no? que se ha hecho rico vendiendo su arte contemporáneo como él fue un inversor de bolsa lo está reinvirtiendo en arte clásico está comprando arte del siglo XVIII del siglo XIX para asegurarse ¿bien? pero más ¿a las compañeras que dan clase en Bilbao nos puede hacer unas preguntas? bueno por eso es que eso es eso es la porque antes cuando cuando me lo decía y es que me me gustaría ¿o importa? en vuestra universidad es que me lo habéis comentado antes que por eso es el tema de la pregunta la docencia de la edición de arte lo que son las técnicas gráficas que podemos considerar tradicionales vosotras vosotras si sois de la época de la licenciatura imagino ¿no? ahora está el plan Bolonia que es de cuatro años ¿pensáis que los alumnos que salen tienen una formación que les permitiese desenvolverse medianamente en un taller? bueno nosotras de momento estamos impartiendo una asignatura que son diez semanas de grabado en la que el programa nos exige hacer silografía litografía serigrafía evidentemente en diez semanas sesiones de tres horas semanales pues no o sea es imposible es imposible entonces nosotras hemos optado por hacer menos técnicas y que el alumno se involucre un poco más en cada una de ellas ¿no? de ver los diferentes recursos de estampación y demás para que no sea algo el consumo voraz este que decías que no terminas de asimilar nada ni el proceso ni lo que es la gráfica ni nada bien es que la pregunta era porque justamente hace poco hemos tenido la conversación la pregunta era porque el gran problema en la enseñanza artística y la enseñanza artística yo creo que en general eso ya sería una cuestión después de entrar en discusión pero la enseñanza artística de los procesos de edición de arte más allá de que podamos definir edición de arte de una manera o de otra es que la formación artística cada vez no diría que es peor vamos a quedarnos en que es menor bien cuando antes tú en una facultad en una carrera de bella arte podías tener en cuarto podías tener ocho horas semanales solamente de grabado y en quinto tenía seis de litografía y cuatro de litografía semanales durante todo el año nada de cuatrimestre esas son muchas horas tampoco son muchas horas pero bueno esas eran bastante horas y ahora sin embargo son cuatrimestrales vas acelerado vas viéndolo a trompicones y se acaba bella arte y tú le preguntas por alguna y es que el comentario que antes me hizo gracia le acabas por alguna técnica que dio al principio y no se acuerda no se acuerda ni cómo se hizo ni cómo se hacía entonces hay que hacer bella arte y después volver a formarse nosotros yo lo digo esto como ejemplo de continuación de lo que estaba comentando ahí nosotros en Jaén hemos llegado a una conclusión con profesores de la Politécnica de Valencia y gente como yo pues que tiene yo pertenezco a una generación que tuvimos talleres con Jim Chris & Walter Peña gente que por toda España y nos resulta muy curioso a todos que estamos llegando a la edad de jubilarnos y no tenemos recambio miramos para atrás y no hay nadie o sea no hay una persona que diga este viene apretando ¿no? este me va a jubilar ¿no? como pasa en el fútbol ¿no? que en el fútbol está delante de los centros y mira detrás y dice hay cuatro ahí detrás que en cuanto me descuide me ponen en la calle ¿no? nosotros ahí no tenemos unos talleres que vengan detrás apretando ¿no? ahí sí hay dos o tres casos puedo decir si va a Venguales-Valencia puedo decir varios casos pero no es la situación entonces ¿qué es lo que se necesita para esto? nosotros la solución que hemos buscado en Jaén es al principio lo tenemos como un diploma de especialización porque es un un posgrado más bajo que pueden hacer gente que no tenga un grado hecho y es unos estudios en los cuales se enseña a producir se enseña a difundir y se enseña a comercializar que cuando alguien piense en una técnica piense ¿cuánto dinero cuesta? ¿cuánto tiempo voy a echar? ¿cómo tengo esto que difundir? ¿a qué precio lo tengo que poner? ¿con qué especialistas tengo que colaborar? ¿qué infraestructura necesito? ¿bien? entonces a partir de que transformemos ciertas partes de la enseñanza artística es cuando lograremos que haya un concepto de edición de arte como una industria cultural si no entre lo que viene la impresión digital que bueno no lo puedo hacer con esto pues lo imprimo digitalmente y los costes de edición y los costes de tener un local os aseguro que en 10-15 años no quedará ningún taller que no esté dentro de una facultad o que no esté dentro de una institución no habrá talleres privados en España también prácticamente está desapareciendo por lo menos en la nuestra todo lo que es de gráfica y demás se está desmontando con el plan de Boloña prácticamente no queda ya el taller como tal y muchos alumnos que sí que realmente están interesados pues se ven cuando acaban el grado que no tienen donde acudir y es el plan Boloña que dices bueno pues ya te preocuparás tú de hacerte un máster de especializarte y demás pero con el grado en sí no llegan a ese nivel de especialización ni nada por el estilo bueno yo hablo como alumno de la facultad ahora ya no soy alumno pero estuve allí y pasé por la facultad entonces una de las cosas que se planteaba desde hice la especialidad desde grabado técnicas gráficas pero el hacer es obra múltiple o obra seriada era algo prohibido en el 90 o sea tenía que ser es el ejemplo que haces con tus ejercicios y de ahí pasas al siguiente te olvidas cambias de técnica pero el hacer obra múltiple estaba totalmente prohibido en el 2003 2007 en el 2007 imprimir 25 azulejos con la misma imagen eso era producción o sea no puedes hacer una obra seriada no puedes seguir más allá pero no y eso te permite conocer la técnica a largo plazo cómo funciona y qué problemas te puede dar pero eso dentro de la facultad de bellas artes que tiene un carácter experimental estaba prohibido mal visto no prohibido porque había quien lo hacía y hay quien trabaja también con otro criterio pero estaba mal visto y lo hacía sobra seriada y yo vengo de la producción y yo vengo de la formación profesional entonces claro el choque ese es fuerte vale sí pero todo eso de qué me sirve si luego no sé lo que va a pasar en la estampa 4 o en la estampa 16 o si me va a servir porque claro ya entramos en un concepto en el que dices estamos en un sistema en el que hacemos sobra gráfica que en su esencia es seriada pero evitamos quitamos la seriación y lo utilizamos como obra única bueno aquí qué pasa voy a ir más la otra fuente de formación que existe para la edición de arte son las escuelas de arte como están diciendo a las compañeras en las escuelas de arte a ver mantener unas instalaciones con más tórculos con máquinas de litografía serigrafía más los costes de mantenimiento que eso tiene cuando en la red está triunfando el diseño y la ilustración que en las facultades está pasando tres cuartos lo mismo a ver poner una habitación llena de maquintos por mucho que la conversión inicial pueda ser más costosa pero que después lo único que darle es un poquito de electricidad y algunos programas no lleva costes de fungible ni ni qué consigue que entre la moda que la red está produciendo sobre diseño e ilustración donde la gente del mundo de la edición de arte no estamos dando la batalla y los costes de espacio y en Barcelona es que en Barcelona es que lo están viviendo de una forma sangrante la Georgia porque le están quitando ciclos los quitan es muy cómodo y entonces ¿cómo los quitan? sin que haya problema muy sencillo es pena que nos jubilemos en el momento que nos jubilamos amortizan la plaza y desmontan el taller o sea la edición de arte va a sufrir un proceso de agotamiento que por eso un poco esta charla que doy sobre esto y varias cosas que veréis a lo largo del año que van saliendo por jubilación no hay nadie detrás para tomar el timón o sea para tomar el relevo y no estamos los más veteranos consiguiendo generar el entusiasmo por el por el producto porque funciona así y acabará desapareciendo por por agotamiento y por jubilación una pregunta el equivalente yo soy músico hay registros que protegen la creación a nivel de SGAE de la IE de muchas empresas de gestión la protección de la obra de estas que están en esta mesa existe hay algún mecanismo legal que se pueda proteger la copia el doblaje similar ante pirateos similares hay algo hay una ahora no me acuerdo el nombre pero existe una de sociedad de derechos visuales vosotros acordáis existir si existe te digo que sí existe un registro como en el campo de la música existe un registro legal del estado en el cual las obras estén debidamente protegidas por lo menos ante una copia a ver yo ahora mismo así no me acuerdo no me acuerdo de memoria pero yo sé que existe una agencia donde tú si quieres puedes registrar las imágenes de una obra que de hecho incluso por lo que estoy recordando ahora mismo de un de en Jaén hay un grafitero que se llama Belli que tiene registradas todas sus imágenes lo que no te puedo decir es donde vale y hace poco un amigo le pidió un dibujo para una camiseta y le dijo vale pues toma úsalo y apareció la agencia esta de registro de imagen y le dijo venga me tienes que pagar y el otro día le dijo pero si me lo ha dado mi amigo pero tu amigo tiene depositado sus derechos visuales con nosotros o sea él no te puede regalar la imagen porque la imagen nos pertenece a nosotros bien de todas formas sobre el tema ese que es una cosa que se me había olvidado a ver dos proyectos en los que nosotros estamos trabajando para revertir esta situación ya que nadie pregunta lo voy a decir yo yo estaba aquí pensando a ver cuando me pregunta cuáles son las soluciones bueno no me habéis preguntado uno entre el colectivo con el que llevamos tanto tiempo trabajando y que ya son más de cuatro mil personas entre México Norteamérica Colombia en Europa en la dirección eso sí que eso sí que lo siento pero bueno ya lo la dirección www.mv o sea ea.info que son las siglas de museovirtual edicióndearte.info ahí estamos creando un museo virtual hecho por un comité de expertos en el que vamos metiendo todo lo que nosotros creemos que son las mejores piezas las documentamos en la edición de arte intentamos ser lo más actuales posible pero también meteremos piezas de los últimos cinco años bien hay un soporte virtual y lo único que nos lleva es el trabajo personal no hay más gasto que los 30 euros que cuesta el dominio y mantenerlo bien esa es una de las medidas que nosotros como colectivo hemos tomado para que sea utilizado por instituciones por museos por las escuelas por ejemplo si un profesor quiere enseñar pues bueno qué es lo que se ha hecho en el 2015 en edición de arte según el criterio de estos señores que están aquí pues ahí está y nosotros lo hacemos a partir de convocatorias como esta y otra que es la que más importancia le estamos dando en este momento es una página que ahora momento está en construcción que se llama edicióndearte.info y que adopta la estrategia que de aquí ¿cuántos conocéis la página doméstica? la conocéis ¿no? bien es una página de materiales audiovisuales lo que pasa que en el caso de la edición de arte son de libre distribución cualquier persona los puede ver cualquier persona se puede hacer su autotest para saber si lo que ha visto lo ha terminado de comprender entonces la forma de combatir ese abandono por parte de las jóvenes generaciones de la edición de arte y de fortalecerla como cualquier cosa en la vida siempre pasa por la formación crear materiales formativos de libre distribución que sean gratuitos que todo el mundo tenga acceso que todo el mundo pueda ver cómo se hacen ciertas técnicas y ciertas cosas y cómo se pueden agrupar para conseguir producir y por lo menos ese es el empeño en el que ahora sí dedico yo el 80% de mi tiempo yo quiero volver un poco atrás respecto a la noción del libro de artistas y empleamos o no empleamos ya esa definición que engloba tantas cosas algunas ellas tan diferentes y tal me parece de mucho interés lo que planteas pero a mí personalmente no me preocupa demasiado no me preocupa demasiado porque eso ocurre en tantas facetas de la vida donde empieza una cosa donde acaba la otra no me preocupa mucho yo argumento esto de la siguiente manera yo daría un vuelco a la argumentación al conocimiento del tema si yo os digo que por el hecho de haber venido a esta conferencia os regalo un libro a cada uno de los asistentes alguien de vosotros y os lo voy a regalar a la salida los tengo ahí en una mesa alguien de vosotros ha pensado en un libro que no sea cuadrado y de papel que levante a la mano alguien ha pensado en un libro diferente no no tú porque juegas con trampa bandida no todos habéis pensado seguro con toda seguridad en el libro que todos tenemos en casa los que compramos en las librerías sí porque hemos nacido con esos libros bueno es que cuando afrontamos el asunto el universo del libro de artista nuestra mente tiene que cambiar me explico sabéis que la primera forma histórica del libro hace seis mil años fueron unas tabletas de arcilla primero cuadradas luego ya fueron adaptando otras formas incluso formas hexagonales y tal pero durante varios miles de años la primera forma histórica del libro a través de la cual se comunicaban las personas que nació en la antigua sumeria eran unas tabletas de arcilla de arcilla que cogían en los suelos era el elemento más simple y más barato y yo quiero imaginar que además ese primer juego lo iniciaron dos hermanas dos niñas hijas de una familia de alfareros eso me lo estoy inventando pero como me gusta la historia pues la cuento el libro de artista perdón el libro primero el libro sumerio lo inventaron dos hermanas niñas hijas de unos alfareros bueno primera forma histórica del libro durante miles de años la tableta de arcilla segunda forma histórica del libro el rollo de papiro tampoco tiene nada que ver con el libro que nosotros conocemos y eran libros también solo que eran libros diferentes nace la tercera forma histórica del libro hace dos mil años con la civilización romana dicho en pocas palabras que ya por primera vez el libro adopta una forma cuadrada o rectangular sobre la base de cuadernillos cosidos y demás y nace el códice nosotros somos herederos directos del códice cuando nosotros manejamos un libro rectangular de los que todos tenemos en nuestras casas estamos en realidad manejando una copia directa directa del códice pero los primeros códices puesto que el papel no existía estoy hablando del occidente del universo en el que nosotros nos movemos los primeros libros eran solo de pergamino luego empezaron a ser también de papiro y luego ya empezaron a partir ya del siglo 13 12 13 empezaron a hacerse de papel con eso quiero decir que no hay una forma no hay un libro no, no a lo largo de la historia de la humanidad ha habido muchos libros muchas formas de libro y muchos materiales entonces lo que define al libro no es que sea de papel no lo que define al libro es que es un instrumento manual que recoge el pensamiento humano que a veces se manifiesta en forma de poemas pero otras veces se manifiesta diciendo tú alfarero me debes dos gallinas eso es pensamiento humano también y el libro seguramente nació para ese tipo de funciones lo que define al libro no es el hecho de que sea de papel o de que sea una edición de arte no lo que define al libro es que es un instrumento manual el instrumento más maravilloso ideado por el ser humano a lo largo de la historia capaz de recoger conservar y transmitir su pensamiento eso es lo que lo define ¿sí? eso es lo que lo define no su material no su material no su forma no su peso no la manera en que ha sido producido no es el hecho de que transmite recoge almacena y transmite pensamiento humano eso es lo esencial por lo tanto cuando hablamos ya de libro de artista nuestra mente tiene que cambiar y tenemos que saber estoy dando mi opinión obviamente tenemos que saber que el libro de artista es toda aquella cosa que inspirándose en el libro inspirándose en el libro crea una obra de arte plástica no de cualquier manera primero tiene que ser una obra de arte realizada por métodos artesanales luego iremos a lo que planteaba en Xion de la obra única o la obra seriada bueno ahí tenemos es un tema muy interesante en mi opinión tiene que ser una obra controlada de principio a fin por el artista o por el equipo del artista producida por medios artesanales y da lo mismo que sea una obra única o que sea seriada porque si es seriada pero cada uno de los libros yo tengo muchos libros hechos así si cada uno de los libros seriados están hechos a mano construidos a mano el papel elaborado a mano las costuras la encodernación realizada a mano por un encodernador que te voy a decir a ti que no sepas los textos si todo ello está hecho a mano el primer libro es distinto del libro 10 y del libro 50 y del libro 100 exacto a eso entonces lo importante no es que sea seriado sino que esté hecho a mano que eso es lo que otorga a cada libro singularidad y si además el artista ha tenido la precaución de hacer en cada libro que va a vender su dibujo particular que es el caso de uno de los libros en los que yo participé es más único todavía entonces yo creo que eso es lo determinante otra de las características por lo tanto quiere decir que si el material no nos importa tenemos que quitarnos en nuestra cabeza tenemos que quitarnos en nuestra cabeza el papel el papel es el material más empleado en la cultura del libro pero solo desde el siglo aquí el papel empezó a nacer en el año 1150 pero hasta entonces el papel no se conocía y luego tardó siglos en expandirse por Urofa mucho más en expandirse el nuevo mundo etcétera o sea que tampoco el material es definitorio en absoluto porque yo puedo hacer un libro me da igual la forma que tenga y tengo hechos libros en metal escritos y cumple la misma función de libro que una hoja escrita en papel o no claro y si yo hago un libro tallado en madera y hago un poema tallado en madera cumple exactamente la misma función que un libro hecho en papel o no que decía nuestro querido Joan Brosa Joan Brosa decía un poema es una idea se exprese con palabras o sin ellas yo firmo debajo exacto un poema es una idea se exprese con palabras o sin ellas y un libro de artista es una idea en mi opinión es una idea debe ser una idea el libro de artista que no transmite nada que solo es bonito a mí no me dice absolutamente nada a mí perdón luego claro cada cual puede apreciar o no esa idea y a alguno esa idea le puede gustar y a otro le puede parecer que es una patochada pero esa es otra de las características el hecho de que tiene que aportar algo luego puede ser convencional o clásico en sus formas pero tampoco lo que define al libro de artista tiene que ser ni el tamaño ni la forma ¿por qué el libro que yo tengo que hacer tiene que ser un libro plano rectangular cosido? no, no yo puedo hacer un libro en metal con piezas sueltas las tablillas se amontonan por miles las tablillas los papiros egipcios se amontonaban enrollados en estanterías ¿por qué? yo tengo que fabricar objetos que sean iguales al libro convencional más grandes o más pequeños pero hechos en papel no tiene por qué ser así si aceptamos la idea de que un libro de artista es o debe ser ante todo en mi opinión una idea tenemos que aceptar también el hecho de que esa idea se puede expresar de maneras muy distintas incluso sin emplear ni una sola palabra ni una sola letra es que cuando vemos esculturas de libros esculturas maravillosas no estamos viendo un libro sí solo que no lo puedes leer pero es un libro claro y cuando yo cuando yo muestro un libro quemado por los bombardeos ¿os acordáis de la antigua Yugoslavia? aquellas escenas dramáticas terribles de gente del pueblo llorando quemándose las manos para salvar los libros de la biblioteca quemada cuando tú mostrabas esos libros quemados que no se podían leer ¿eran libros o no eran libros? eran libros claro que eran libros y si yo haciendo un homenaje a la biblioteca masacrada por los por los serbios en en la guerra de Yugoslavia replico una cosa parecida estoy haciendo un libro de artista con todas las de la ley no se puede leer maldita la gracia no me importa porque estoy rindiendo homenaje a ese hecho y eso es lo que importa ¿me explico? bueno para no alargarme me paro pero yo creo que se entiende por donde voy sí yo te quiero preguntar ¿tú entonces asocias el libro de artista al que le he hecho artesanal? sí imprescindible mira te voy a poner un ejemplo Medina Huevo me encanta además mira Valcarcel Medina Valcarcel Medina ocupó el escenario que ahora ocupó nuestro amigo Antonio hace un año en esas mismas jornadas le invitamos también como conferenciante y preparó para su conferencia este libro el sustantivo es libro Valcarcel Medina ¿sí? y entonces él dio su visión sobre el libro de artista en algunas cosas tampoco estábamos de acuerdo pero no importa lo importante es que como hoy estamos enriqueciendo nuestro pensamiento sobre el particular que es lo único que realmente importa enriquecer el pensamiento luego como ya somos mayorcitos cada cosa ya seguirá su camino pero enriquezcamos nuestro archivo bueno pues este libro recoge íntegra la conferencia que Valcarcel Medina escribió para su conferencia el disertó sobre su concepto de libro de artista y demás este libro de artista ha sido ahora editado por el Museo Santelmo en papel y ha sido editado en una imprenta esto aunque hable de libro de artista no es un libro de artista porque está editado en imprenta no lo es no puede serlo porque está editado en máquina pero si yo cojo este libro lo convierto en cuadernillos yo Anchón que también es encuadernador nosotros lo cogemos formamos un equipo en el cual hay alguna gente que lo imprime en serigrafía en litografía me da igual pero lo imprime a mano y nosotros lo cosemos a mano y convertimos eso en una obra con una presencia diferente con un añadido artístico además en su creación estamos haciendo un libro de artista con este mismo contenido pero al ser producido en imprenta ya no es un libro de artista lo sería habría podido ser un libro de artista el libro original de de Balcarcel Madina el que él tenía en sus manos ese libro único si ese libro único lo cogemos nosotros lo convertimos en cuadernillos y lo poseemos y hacemos con él un libro a nuestro estilo eso sería un libro de artista trasladado a la imprenta deja de serlo ya no es ¿veis la diferencia? Entonces ¿tú no estás de acuerdo con que el primer libro que se considera artist book en la historia de un libro de artista hecho por Ed Rucha 26 gasolineras hecho una imprenta mil ejemplares no es un libro de artista? En el sentido en que yo lo entiendo no y admito y admito que fue uno de los libros que abrió una brecha un camino y que fue muy interesante en ese sentido pero es he hecho una imprenta el artista no tiene nada que ver manda 26 fotos a la imprenta y ni siquiera lo afirma se numeran de uno a mil ¿ves lo que pasa con el tema de los libros de artista? que son mil visiones de un libro de artista cada uno dice esto es esto no es tampoco es así o sea yo en un espíritu romántico entiendo lo que dice en un sentido más de historiador no estoy de acuerdo ya yo es que si no está hecho a mano no puede ser un libro de artista pero eso no es algo que nos podamos inventar nosotros eso es una visión que tienen que ser los historiadores los que digan pues en tal época el libro de artista se consideraba esta cosa en tal época esta otra y ahora interviene que es lo que yo decía lo que he intentado transmitir ahora está interviniendo tesis, tesinas trabajos de investigación de universidades que incorporan términos como libro arte publicaciones artísticas publicaciones ensambladas tenemos que estar en el flujo de la corriente ahí hay un montón de chavales haciendo surf que nos enseña cómo se vive hoy en día que es sobre la ola usted perdone pero yo puedo tener mi propio pensamiento sobre el particular solo batería hombre he empezado por ahí el libro de artista tal como yo lo entiendo para que pueda ser considerado libro de artista y no un libro sobre arte porque hay libros editoriales editados en imprenta que son maravillosos están fantásticamente editados y ojalá existan y sigan existiendo y bienvenidos sean pero coloquemos las cosas en su sitio para que el libro de artista en mi opinión tiene que ser una obra plástica una obra plástica por definición es una cosa hecha artesanalmente otra cosa es que lo haga uno solo o se redonde de un equipo pero eso es secundario ¿vale? yo por ejemplo sin eso no, pero lo único que quiero aportar y yo te respeto tu opinión porque además la comparto pero después sin embargo yo no sería capaz de decir que un libro de artista es un objeto artesanal porque los historiadores no lo clasifican como objeto artesanal es un discurso visual hecho por un artista y ni siquiera dicen por un grupo de artistas eso lo podemos incluir después y puede estar hecho de cualquier manera incluso de una forma industrial en una imprenta porque de hecho la 26 garzónera de Rucha está hecha así que nosotros no estamos de acuerdo ya es una cuestión de una conversación personal y de una postura personal pero a mí la parte que me gusta como artista es que esa responsabilidad no es mía es de los historiadores es de los teóricos yo no lo reconozco no, eso no pero ahí viene al hecho que yo te señalaba que a mí esa diferencia esa eterna duda y tal a mí no me preocupa bueno sí cada cual yo creo que tiene que defender su idea y adelante y además que el hecho de que lo definamos de una manera o de otra no cambia las cosas no cambia nada las cosas a mí me parece mucho más interesante pensar digo dando ahora la vuelta a lo que estamos hablando a un tema distinto que es el que lo has planteado muy bien y que todos tenemos además presente y que nos afecta muy directamente aquí nos dedicamos estas cosas ¿no es? ¿podemos vender? esa es la pregunta ¿cómo leches podemos vivir de esto? ¿qué diablos hacemos? y los que damos clase ¿cómo podemos hacer para que esas criaturas que tenemos enfrente que nos miran puedan vivir de lo que le estamos enseñando? esa es la gran pregunta porque yo ya yo ya vivo de una nómina ¿cómo podemos producir? eso lo sabemos pero tengo 15, 20 personas de 20 años que me miran que le estoy enseñando algo que yo sé que van a enviciarse con lo que le estoy enseñando y después no hay ninguna herramienta para que puedan si son buenos vivir de hacer eso esa es la parte que a mí me produce desazón cuando acabo la clase no, yo a veces digo mejor no le enseño nada si le voy a meter en un problema pero es que hoy la gente es que la gente de antes se moría de hambre con mucha clase hoy en día los jóvenes no saben ni morirse de hambre no estoy de broma no estoy de broma la gente de mi edad de nuestra edad morirse de hambre era trabajar en esto en lo otro y al final los alquileres no eran tan caros vivía en una habitación y con cuatro cosas tenía hoy en día el morirse de hambre es más complicado morirse de hambre ya es no tener para apagar la conexión de tu móvil y ya están muertos de hambre bueno ese es un asunto muy peliagudo nosotros por si pueden servir precisamente este mes hace cosa de unos días hemos tenido una primera reunión entre profesionales pertenecientes a diferentes ámbitos de las tratas y oficios de las letras es una reunión planteándonos esto queremos potenciar promover hacer que se conozca el libro de artista la respuesta por parte de la gente a la que acudimos a la reunión fue sin duda positiva sí sí nos interesa queremos ahora vendrá la segunda reunión la peliaguda y eso bueno y por donde empezamos no tenemos respuestas tenemos ideas pero es la es la segunda pregunta que tenemos sobre la mesa bueno y como empezamos como empezamos para que esto sea conocido para poder producir para poder vender es que yo en el grupo que nosotros tenemos a través del del pocrado este en el que estamos y de las conexiones que ya lo enviaremos y para que reenviéis hacer una producción sostenible y comercializar enseñar a la comercialización enseñar a la difusión comer el terreno a los diseñadores y a los ilustradores que se están comiendo las redes que la gente que estamos en el mundo de la producción de edición de arte y de libros de artistas nos visibilicemos o sea son cosas muy sencillas visibilizarse comercializar y producir de una manera sostenible como si fuéramos una industria cultural o sea dejar de pensar a la hora de crear el producto y comercializarlo pensar como si estuviésemos vendiendo un vino o un aceite o cualquier otro producto y solamente ser artista en el momento de hacerlo pero a la hora de producirlo difundirlo y comercializarlo pensar como como dicen en casos de éxito o sea como ha hecho otra gente como están haciendo algunos del diseño como están haciendo algunos ilustradores para comercializar su obra bien analicemos como lo están haciendo y veamos las fórmulas que nosotros podamos tener que este el resumen de la intervención que yo he hecho aquí y de las que veréis ahora las que vamos a empezar a difundir por redes es producción sostenible una difusión acertada que nos visibilice como colectivo como producto y una comercialización ni en contra ni a favor del mercado del arte porque el mercado del arte no le interesamos nada o sea la producción de gráfica o de producción de arte al mercado del arte con mayúsculas ese mercado que mueve el dinero de forma especulativa no le interesamos nada si lo hace Jeff Koong entonces sí el libro de artista porque lo hace Jeff Koong pero si lo hacemos una persona pues que estamos en ese en ese como decía Sidani y Pavone ¿no? los Pavone si lo hacemos los Pavone pues entonces no le interesa nada entonces tenemos que generar esos espacios donde podamos comercializar ¿hacia quién? ¿hacia coleccionistas importantes? no hacia el coleccionista que había antes el coleccionista que se emociona con ese producto y que es capaz de adquirirlo el problema es ¿dónde buscas? ¿dónde están? yo creo que hay que pero bueno son ideas no se sabe claro hay que crearlo ¿dónde están? hay que crearlo porque los que existían también se están jubilando es una conversación que tuve con los marchantes alemanes que dicen mira si es que son tan mayores que muchos han muerto otros están con el alceme y ya no se acuerdan cuál era cuál eran los artistas los que le compraban y otros que ya han dejado de comprar que ya es que está más preocupado en ir al médico que que en ir a la feria de arte y no han tenido no han tenido el relevo que pasa en los talleres que tampoco hemos tenido el relevo entonces es generar todo desde el principio y enseñar a los jóvenes a producir y a hacerse sus coleccionistas de su edad para que les duren toda la vida ¿bien? bueno pues yo creo dime y eso para encontrar esos clientes no tendría que ser el producto es que a través de las alegrías de arte que hacen arte convencional o así las galerías de arte las galerías de arte depende si son las grandes galerías no le va a interesar esto una gran galería le interesa en cada producto que coloca sacar 50.000 100.000 200.000 un millón de euros lo que sea ¿bien? las pequeñas y medianas galerías con sobrevivir tienen bastante entonces siguen con la misma dinámica si yo puedo vender un cuadro dos cuadros o tres y con eso llego a final de mes bien las galerías como antes que vendían colecciones de carpetas de obra gráfica y que tenían gráfica eso me ha desaparecido porque ese mercado es justamente el que estamos hablando que ha desaparecido no pienso yo que esto pase por el mundo de las galerías esto pasa por espacios como este bien que en vez de estar aquí estuviese en la plaza hubiese aquí la zona de conferencia y en la plaza con unos con unos mercados al público hay que salir al público el público en el museo no va a entrar para esto aquí entran los interesados los que ya están los que ya están en el ajo son los que vienen al museo pero los que si tú lo que quieres es conseguir gente nueva que descubra el producto y que diga a mí esto me gusta pues entonces hay que seguir el modelo de decir unas carpas ahí en la calle por ejemplo tomar el espacio ese que han hecho de madera tan bonito mientras que lo utilizan para otra cosa llegas allí pones tu mesa y un letrero allí feria de libros artistas ¿cómo llaman a eso ahora los negocios esos que duran dos días pop up ¿no? ¿no? mercados instantáneos de dos días del libro del artista provisional y que no se va a repetir hemos invadió el espacio ¿vale? no sé fórmula imaginativa en cada ciudad diferente pues hay que buscar soportales nosotros en Jaén no llueve y vamos a hacer un mercado de edición de arte en unos soportales lo único que hay en Jaén por si llueve bueno ya ¿no? no aplausos aplausos a ver no 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 no